Hola gente, espero que se encuentren realmente muy bien. Como siempre les doy la bienvenida una vez más al canal de Filosofía en Marcha. Y en esta ocasión traigo para compartirles un manual de filosofía, en específico de historia de la filosofía moderna, la era de la crítica, por el gran maestro Félix Duque, editorial Acal. Miren lo que es este libraco, es inmenso, pero realmente he comenzado a leerlo hace unos poquitos días. He estado leyendo algunos temas de interés puntualmente. Ahora vamos a recorrer un poco el índice y me parece sumamente interesante e importante a tener en cuenta. Y quienes se dediquen a la filosofía o quieran adentrarse en el mundo de la filosofía, en específico de este periodo histórico que es la filosofía moderna, Es una obra más que recomendable porque la dificultad y la profundidad de los temas que atraviesa Félix Duque desde Kant, o mejor dicho de la teoría de Wolf, Incluso con una contextualización histórica muy detallada como introducción, también nos cuenta un poco de su experiencia en la escritura y el porqué de llevar a cabo este inmenso manual. Va pasando por Wolf, como decíamos, todo este problema también histórico, esta contextualización histórica, pasa por Kant, las distintas obras y periodos de Kant. Yo lo que me he centrado, por ejemplo, ha sido en la crítica de Auguste's Craft, habla sobre cuestiones también de traducción, da ejemplos de notas, No solamente con cuestiones para el español y cómo llegan distintas traducciones a nosotros por parte de la tradición, sino también cuestiones y problemáticas a nivel del estudio que tiene el mismísimo Félix Duque, Profesor, que vale la pena comentarles que tuve la posibilidad, la oportunidad de conocerlo en la Universidad Nacional de San Martín, ya hace unos cuantos años, en un seminario y ciclo de conferencias que se dictó sobre la filosofía de Hegel, que vale considerar que si bien, o sea, Félix Duque tiene un manejo de distintos filósofos, sobre todo de la época moderna en general, así como también hace alusiones al griego, al latín, al alemán en general, me parece que podemos considerarlo, o se considera a sí mismo específicamente como un gran especialista en la filosofía de Hegel, o que tiene una suerte de inclinación, favoritismo hacia la filosofía de Hegel. Por tanto, quienes también quieran comprender, así como pasa por Wolf, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, y después un último Schelling, el periodo del último Schelling, que invita a leer Duque, y eso también es una originalidad de la propuesta en el índice de la temática de este manual, que nos presenta un primero, segundo, tercer Schelling, hace un corte, nos introduce en todo el mundo y las publicaciones de Hegel, y después nos lleva hacia el último Schelling, donde encontramos ya esa propuesta de la filosofía positiva, donde va a haber un desenlace o una profundización por parte de Schelling con respecto a la filosofía de la mitología y filosofía de la revelación, temas que vamos a hablar en otros videos y que también, por supuesto, ya hemos abordado en el canal. Dicho esto, les voy a compartir algunas cuestiones generales también, para tener en cuenta. Como decíamos, bueno, tiene varias ediciones esta obra, viene todo muy detallado en un índice general, que les voy a ir mostrando, y ahora voy a pasar a leer. Tiene ahí punto por punto, página por página. Es realmente, también, incluso para quien desea llevar adelante, no digo un seminario en filosofía, pero sí algún tipo de lección, para alguna rama de esta filosofía moderna, o para tener en cuenta una historia de la filosofía. Este, tiene esta caracterización de manual, ¿no? De libro de apoyo, uno si busca en artículos científicos, libros académicos y demás publicaciones, es un libro de referencia, a eso me refiero. Es un libro a tener en cuenta y que vale la pena tenerlo y leerlo. Aunque sea, por lo menos, partes de interés, según vaya surgiendo la oportunidad, ir, no digo comenzar a leerlo de principio a fin, de un tirón, porque, bueno, es toda una travesía de mil páginas, con una letra, creo que es una letra tamaño 11, con unas notas al pie de tamaño, no sé, 9, 10, como mucho. Y es una cantidad de información que, obviamente, sirve también para ir anexando con otras obras, con las obras, con la ópera prima de los distintos filósofos que van atravesando acá. Y el mismo Duque comprende esta cuestión de todo lo que va quedando, incluso por fuera, dentro de lo que él se propone, ¿no? Por ejemplo, acá, esta cuestión dice, si no puedes ser genial, escribe un buen manual, ¿no? Mi conciencia finita se quedó así relajada, aunque no mi herido ego. Esta cuestión, ¿no? Que él cuenta en esta oportunidad, en el prólogo, de cómo se fue generando la obra, y dice, en conformidad con la regla, el libro crecía y crecía hasta dejar con mucho de ser un manual. Pronto alcanzó tal peso y volumen que, no las manos, si benévolas y comprensivas, al fin humanas, sino solo un fascistol podría sostenerlo. Y eso que andaba aún por la primera parte, sin olvidar que este libro ahora, por fin, pergueñado, debiera de ser de alguna manera útil en las aulas universitarias, como va de Mecum, de una asignatura. ¿Qué ha de ser enseñada en un solo cuatrimestre? O sea, lo que va dando cuenta es cómo queda atrapado también él en distintos temas, diversas temáticas, la profundidad que intenta darles, cómo va generándose este volumen, que por eso decíamos, ¿no? Usa una letra bastante pequeña, con un interlineado prácticamente mínimo, y lo cual hace también un poco más arduo y pesada la lectura. Sin embargo, esto está pensado para que sea útil en aulas universitarias, pero el problema también de los tiempos y de lo que conlleva llevar adelante una carrera, no solo para un docente, sino también, obviamente, para los estudiantes, de tratar de meter todo en un cuatrimestre, ¿no? Por eso digo, es un libro de referencia para ir a la medida en que uno va avanzando, seguir consultando y tener en cuenta. Si llega, aunque pomposamente sea denominado semestre, es obvio, creo que están llevando, ¿cuánto? 16 clases, un cuatrimestre de un seminario. ¿Cuánto se puede ver? ¿Cuánto puedes repartir entre, en esta filosofía moderna? Ahora, esto comienza con Wolf, como dijimos, y profundiza primeramente en Kant, pero ¿qué hacemos con Descartes, Leibniz, Spinoza, ¿no? ¿Dónde queda? Entre otros, ¿no? Pascal, etc. Es obvio que en este caso, el investigador Hyde se había adueñado de la voluntad y personalidad del profesor Dr. Shekyll, y de luego, no para bien. Confieso al lector humildemente mi perplejidad entonces. Hasta que descubrí el banal y eficaz antídoto. De ahora sí llegamos a la frase que les compartí al principio. Si no puedes ser genial, escribe un buen manual. Mi conciencia finita se quedó así relajada, aunque no mi herido ego. Y ella me dedica a la siguiente declaración pública, prometo solemnemente no volver a hacer lo que yo, casi todos mis colegas, para qué engañarnos, he tenido por deporte favorito al comienzo de cada curso, denostar a los manuales y a sus autores y pedir que mejor se tomen apuntes, porque ya se sabe que todos los compendios son o refritos o cosa anticuada o propagadores de simplezas o, a lo peor, todas esas cosas juntas y más. No me parece que este manual, justamente, bueno, al haber llevado adelante esta tarea, comprende y se da cuenta de que uno hace eco de decir, ah, ¿cuál está el manual de García Morente? Este, no sé si ustedes recuerdan o tienen presente algún otro manual, este, no me sale el apellido de otro que es muy conocido también, pero bueno, que son estas lecciones, estas clases que se terminan usando esos manuales que terminan siendo como referentes y el propio Duque en el proceso de llevar a cabo su manual se va dando cuenta también, ah, creo que es el de Carpio, ¿no? El manual, se va dando cuenta de la complejidad que lleva y yo considero en la medida en lo que he podido leer de este manual que no es un refrito, sino que incluso tiene unas claves de lectura que son bastante avanzadas y que realmente en algunos puntos, no digo en todos, pero en los que pude, gracias a que yo tenía otras lecturas previas, no sé, en el caso de Kant o de Jelin, pude percibir esa agudeza, o sea, yo no creo que, por ejemplo, al no tener esa afinidad, por ejemplo, con la teoría hegeliana, que pueda captar esos lances y esas puntas que deja entrever el propio Duque, ¿no? Tiene ahí como su propuesta filosófica bastante interesante. El pasado pesa y además sigo convencido de que la metafísica es la ciudadela de la filosofía, el centro del que todo irradia y al que todo retorna, por muy postmodernos que nos creamos, la metafísica se supera si ello es asedero, introduciéndose en ella y palpando sus entrañas y afractosidades, no dejándola a un lado por inútil, quien obra así ya es metafísico, sans le savoir, solo que malo. Y después dice, ¿no? Más adelante esto que mencionábamos. Helderlin, Schlegel, salvo algunas alusiones, no aparecen, faltan Lessing, Goethe, Schiller, al final he acabado ateniéndome en general, vaya por Dios, a los autores tratados por esos manuales, al uso que yo tanto entonces denostara. Ni siquiera trata de Lambert, Baumgarten, Oettinger o de Heidenreich, mea máxima culpa, ¿no? Y bueno, comienza así y después nos introducen la cuestión griega cristiana del uso del buen juicio, de la búsqueda de la unidad originaria como problemática de la filosofía moderna, la aparición del genio, la lógica y la cuestión de Christian Wolff, Leibniz, toda la cuestión también del romanticismo tardío, romanticismo temprano, el Schumdrang, la cuestión del arte, cómo va ganando, la discusión también entre el romanticismo y los de ilustrado, los defensores de la auskleron y no de la auskleron, eso es un tema también que me pareció bastante interesante, y obviamente esta cuestión del arte que hace una época de Magent, cómo hace época la obra de arte, y marca, para terminar con este resumen, de ilustración alemana, el Schumdrang, del clasicismo greco-romano, el criticismo, idealismo y romanticismo, que son los distintos temas que van apareciendo en la obra, y como dijimos, bueno, esta consta de unas siete partes, no, tercera parte, sí, en siete capítulos, donde está Kant con la encarnación de la crítica, la Aetas Kantiana, se pasa al idealismo de Fichte, y después ya hay una primera parte donde se aborda a Schelling, creo que hasta el primero, segundo, tercer Schelling, y también explica esta idea de la filosofía en devenir, y después pasa a Hegel, hace todo un desarrollo completo de Hegel, creo que termina con la cuestión del arte es cosa pasada, del sacrificio de la religión, el ambiguo estatuto de la historia de la filosofía, y termina con uno de los temas que también a mí mismo me interesa, que es historia, mito y religión en el Schelling de la madurez, la cuestión, y comienza esto con la idea de las edades del mundo, tema que nosotros hemos estado comenzando a introducirnos dentro de lo que es la historia y la filosofía de Schelling, les recomiendo que pueden apoyar, o les recuerdo, mejor dicho, que pueden apoyar todo mi contenido adquiriendo algunos de mis libros, en este caso Dionysos y el genio Dionysiaco, la influencia romántica en el joven Nietzsche, texto que está en formato físico y digital, pronto, segunda edición de este libro, y el libro del año 2023, El lugar de Nietzsche en los cuadernos negros de Martin Heider, también en formato físico y digital, y disponible incluso ahora en formato físico, directamente para México, lo van a poder encontrar, ya está en la parte de comunidad de nuestro canal, toda la información para que puedan obviamente apoyarnos, y por supuesto también, más allá de adquirir los libros, pueden hacer algún tipo de donación, o suscribirse al canal para acceder a todo el contenido exclusivo de las clases. Esto fue La Era de la Crítica por Félix Duque, un gran manual de historia de la filosofía moderna por Editorial Acal. Nos estamos viendo la próxima semana en un nuevo video. Hasta la próxima. Saludos.